Un voraz incendio aquí en Chesburgo 1782. Bueno, Daniel, se vivió un momento de muchísima angustia. El jueves por la noche, finalmente, entre todos, se están tratando de reconstruir las casas porque, bueno, lo peor ya pasó. Sí, ya lo peor ya pasó, pero bueno, ahora hay que tirar y no aflojar, todos juntos, acá, como una familia, luchando siempre para adelante. Y nada, se han perdido varias cosas. Mi hermano ha perdido todo, prácticamente, porque perdió todo. Lo único que le quedaba era lo que tenía puesto él, mi cuñada y los hijos. Y hoy salimos en la radio también y se ha acercado bastante gente, que también le quiero agradecer a esa gente que se ha acercado. Así que nada, ahora estamos ahí, todos techando, como pueden ver, un poco para que vaya mejorando todo. ¿Cómo fue que se originó el fuego? ¿Pudieron saberlo? No, la verdad que eso no, no lo supimos. Escuchamos una explosión y se cortó la luz y vimos la llama y no la pudimos frenar. Porque la verdad que fue muy rápido todo y no nos dio tiempo a nada. Pero atinaron a salir justo a tiempo. Fue una desgracia con suerte dentro de las circunstancias. Sí, sí, la verdad que sí, fue una desgracia con suerte porque pudimos salir todos. Mi cuñada se tuvo que tirar del balcón con mi sobrino en brazos y lo agarró mi otro cuñado. Así que, por suerte, la familia bien. Lo perdido se recupera, son cosas, lo bueno que está toda la familia bien. Llenaron un container con cosas quemadas. Es impresionante ver la imagen, bueno, el olor que todavía se respira en el lugar. ¿Dónde van a dormir en estas noches? ¿Cómo se van a reubicar? Y vamos a dormir acá, porque ya adentro ya limpiamos todos. Y bueno, este ya es el segundo contenedor que estamos llenando. Pero vamos a estar acá, ya anoche pasamos toda la noche acá en la casa de mi hermana. Mientras que se iba un poco todo el olor y todo. Y a las cinco y media, seis de la mañana, arrancamos con la limpieza. La comunidad de Pinamar tiene un gran corazón. Ya se ha acercado con donaciones, nos contaba fuera de cámara. Pero siempre es necesario, se necesitan más cosas, digamos, nunca alcanza. O sea, aprovechá el medio, aprovechá la cámara para dar tu número de teléfono, tu dirección, contar qué es lo que están necesitando. Sí, mi número de teléfono es 2254-594667. Y lo que más estamos necesitando en este momento son cubiertos, todo lo que es juego de vajillas y esas cosas que se perdió todo. Porque la verdad se perdió todo. No le quedó nada, ni heladera, ni cocina, nada. Se ha perdido todo. Lo bueno del caso es que por lo pronto ya tienen las chapas, ¿no? Como para empezar a cerrar, tienen los tirantes. Sí, sí, eso es lo bueno. Los tirantes llegaron temprano, las chapas también. Así que cuando paró de llover nos pusimos arriba del techo y empezar a sacar lo quemado, empezar a limpiar y a techar.